Ahí está Venezuela, Oriana Carrillo y Greci Gómez, que estuvieron también en esos fan pacíficos donde lograron meterse en la final. En 19 años Oriana Carrillo y Greci Gómez 28. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La verdad es que la diferencia física entre ambas nadadoras se nota mucho, es una pena. La vista constantemente se va de una a otra, precisamente por esa diferencia, no se ve como un conjunto, como una sola nadadora. Yo no pasaba, por ejemplo, con Ona y con Clarita, que había diferencia de estatura, pero luego en el agua esa sensación no se ha notado como lo hemos podido notar con las venezolanas. Fueron novenas, octavas, perdón, en esos fan pacíficos, con 74 puntos y medio. También participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el año pasado, donde finalizaron terceras, medalla de bronce. 71 puntos, pues muy por debajo, tres puntos por debajo de la puntuación que tuvieron hace unas semanas en esos fan pacíficos, fanamericanos de Toronto. Ahí tienen la cara de decepción de las venezolanas que esperaban más, por lo menos esa puntuación yo creo que había logrado hace unas semanas en esos fanamericanos.